hijo de miguel cabrera entre los mejores prospectos del 11 en florida señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de nación mvp que dios les bendiga así es señores christopher cabrera hijo de la leyenda viva de los tigre de detroit miguel cabrera venezolano pues es uno de los focos de atención de la división 11 11 como usted entienda pueden de florida de acuerdo con un portal de florida de your baseball ranking el joven pelotero de apenas 11 años se encuentra entre los 20 mejores prospectos de la categoría mencionada anteriormente señores si es el joven béisbolista milita para el sugar king de miami y en reiteradas ocasiones ha sido elogiado por su padre por sus logros en el béisbol infantil de los eeuu y está en pues en esta ocasión no fue la excepción pues a través de su historia de instagram el infil del de los tigre de detroit ha posteado una publicación en el béisbol ranking donde se incluía a su hijo dentro de los mejores jugadores del sub 11 de florida en los últimos años el joven christopher ha mostrado un fuerte interés por el béisbol y eso ha provocado que se enfoque más en este deporte tanto para jugar en las categorías menores como para acompañar a su papá en cada uno de los logros así es que qué bueno que este joven jugador del hijo o sea este joven hijo de miguel cabrera que ya en otras ocasiones ha obtenido grandes premios y que de hecho nosotros en nuestro canal tenemos ustedes lo puede buscar ahí mismo como christopher cabrera y podrás ver pues otros logros que él ha obtenido y ustedes pueden ver la calidad de jugador que tiene este jovencito que ojalá christopher cabrera pudiese ojalá que tenga la misma capacidad que tiene miguel cabrera para jugar dentro del béisbol y que pueda llegar a ser una estrella de las grandes líneas así es que esperamos que sea de esta manera señores gracias gracias a ustedes por estar ahí con nosotros se reciban de parte no es un fuerte abrazo les recuerdo señores que estamos todos los días a las 7 de la noche hora new york en nuestro canal en vivo por favor no dejen de seguirnos gracias y que dios les bendiga mi gente de nación mvp